Muy buenos días, un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de todos los magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la primera conferencia virtual denominada Jurisdicción Ordinaria en su Especialidad Laboral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Como resultado de la alianza entre la Corte Constitucional de Colombia y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para exponer y abordar el avance normativo y jurisprudencial en materia de conflictos de competencias entre las distintas jurisdicciones, se ha diseñado este ciclo de conferencias para la capacitación judicial denominada ciclo de conferencias sobre conflictos de competencia entre jurisdicciones. Así las cosas, es relevante precisar que el Acto Legislativo 02 del 2015 trasladó la competencia para resolver los conflictos de jurisdicciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a la Sala Plena de la Corte Constitucional. Solo a partir del año 2020, tras la definitiva extinción de los últimos dos despachos de la Sala Disciplinaria del Consejo, los expedientes de conflictos de jurisdicciones fueron remitidos a la Corte Constitucional. Desde los años 2021 y 2022, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha proferido autos en los que resuelve los conflictos de jurisdicción. En estos autos de Sala Plena se ha verificado que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, la jurisdicción contencioso administrativo y las autoridades de la justicia indígena y penal militar tienen dificultades para saber proponer los conflictos negativos y positivos de jurisdicciones. La Sala Plena ha fijado reglas formales para que se trae adecuadamente un conflicto y además han surgido temas recurrentes que se pretenden profundizar con este ciclo de videoconferencias. Como se ha anunciado para esta actividad académica, se abordará el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contencioso administrativa. Para ello, tenemos el gusto de contar con el doctor Germán Darío Rodríguez González. El doctor Rodríguez es abogado de la Universidad Nacional de Colombia con especialización y maestría en derecho constitucional de la misma institución. Hace ocho años, el doctor está vinculado con la corte constitucional, actualmente como profesional especializado grado 33 en el despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera. Es docente de derecho constitucional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, investigador del grupo Repensar el Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Germán Darío, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Buenos días. Muchas gracias también a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como lo anunciaba la doctora Mónica Cuellar en su introducción, en esta ocasión vamos a ocuparnos de desarrollar algunas ideas sobre los conflictos de jurisdicciones que se formulan entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria laboral, en su especialidad laboral. Para tal fin, entonces, me propongo compartirles una presentación que preparé. Bien, entonces, pues antes que nada, me presento. Como lo decía la doctora Mónica Cuellar, mi nombre es Germán Rodríguez González, soy funcionario de la Corte Constitucional, abogado especialista y con estudios de maestría en Derecho Constitucional. Actualmente soy profesional especializado grado 33 en el despacho de la presidenta de la Corte Constitucional, doctora Diana Fajardo Rivera. Y a lo largo de esta experiencia, pues también he participado del desarrollo desde el surgimiento o activación de la competencia de resolución de conflictos de jurisdicción al interior de la Corte Constitucional. La agenda que me propongo desarrollar el día de hoy con ustedes es básicamente esta, que es un poco ambiciosa, pero esperemos que el tiempo de 50 minutos, máximo una hora de la que disponemos, pues nos alcance para desarrollar. Primero, hacer un muy breve contexto, una profundización muy pequeña a la competencia de la Corte Constitucional para resolver los conflictos interjurisdiccionales. Los presupuestos para la formulación del conflicto, en consideración de que esta es la primera conferencia que da apertura al ciclo de formación sobre conflictos de jurisdicciones. Y en tercer lugar, concentrarnos, por supuesto, en la materia que nos reúne acá y es los conflictos entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Para ello, espero que nos concentremos básicamente por temas pedagógicos en dos aspectos puntuales. Primero, las controversias más relevantes que ha tenido la Corte o a partir de las cuales se han fijado las reglas en materia de seguridad social. Esto compromete salud y pensiones. Y las controversias laborales o contractuales en segundo término. Finalmente, una idea muy general sobre las reglas o los presupuestos de aplicación del fuero de atracción y cómo la Corte lo ha aplicado en estos conflictos entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. Entonces, sobre la competencia de la Corte para resolver los conflictos interjurisdiccionales, rápidamente lo que diría es que, como lo indicó la doctora Mónica Cuellar, esta competencia surge a partir del acto legislativo 02 del 1 de julio del 2015, por lo menos surge de manera formal, normativamente hablando, con ocasión primero de la supresión de las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, puntualmente de la sala disciplinaria. Y con ocasión de ello, en el artículo 14, se agrega la competencia de la Corte Constitucional para dirimir los conflictos que ocurran entre las distintas jurisdiccionales, entre las distintas jurisdicciones, perdón. Esta competencia se va a consagrar finalmente en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política. Esta competencia no entra a activarse de manera automática con la adopción del acto legislativo, sino que la Corte Constitucional, a través del auto 278 del 9 de julio del 2015, en ese cuenta tenemos un acto legislativo del 1 de julio del 2015 y el 9 de julio del mismo año, días después, la Corte Constitucional profiere un auto en el que precisa temporalmente la aplicación de esta competencia. Y dirá la Corte Constitucional que esta competencia solo se activará en el momento en el que cese de manera definitiva el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En concreto, dirá la Corte, eso ocurrirá con la posesión de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo cual tendría lugar el 13 de enero del año 2021. Entonces, es a partir de esa fecha del 13 de enero del 2021 que se activa la competencia de la Corte Constitucional para resolver los conflictos en materia de jurisdicciones. Ahora bien, entre el tránsito del 2015 y del 2021, la Corte Constitucional no estuvo congelada en materia de resolución de conflictos interjurisdiccionales. Si bien lo estuvo como regla general, lo cierto es que en materia de conflictos interjurisdiccionales con la Jurisdicción Especial para la Paz, con ocasión del surgimiento del Acto Legislativo 01 del 2017, la Corte Constitucional asume de manera primordial el conocimiento de los conflictos interjurisdiccionales que ocurran entre la Jurisdicción Especial para la Paz y cualquier otra jurisdicción. Es decir, estaba suspendida la competencia de todas las otras jurisdicciones, pero en materia de la Justicia Especial para la Paz estaba activada a partir del Acto Legislativo 01 del 4 de abril del 2017. Esto con ocasión de la inexequibilidad que la misma Corte decretó respecto del artículo 9 transitorio incorporado en el Acto Legislativo 01 del 2017. Este artículo lo que contemplaba era la conformación de unas salas incidentales, unas salas especiales, a través de un mecanismo muy particular, compuesto por integrantes de la JEP y de la Corte Constitucional en algunos casos y otros exclusivamente de la JEP, para que ellos se reunieran y resolvieran así los conflictos interjurisdiccionales de los que hiciera parte la Jurisdicción Especial para la Paz. La Corte declara inconstitucional esta norma por considerar que anula el principio de separación de poderes y el remedio que encuentra es entonces que de manera inmediata, con ocasión del numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, la Corte debe asumir de manera inmediata el conocimiento de estos conflictos interjurisdiccionales que se traben con la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto ocurre desde el 2017, dénse cuenta, estamos haciendo el tránsito del momento en el que surge la competencia en general abstracta, la suspensión para todas las jurisdicciones, la activación desde el 2017 únicamente para la Jurisdicción Especial para la Paz y recordemos en enero del 2021 es cuando vamos a activar la competencia completa de la Corte para conocer de cualquier conflicto que se trabe entre las distintas jurisdicciones. Con ocasión de este tránsito que venimos recorriendo desde el año 2015, la Corte entonces va a definir el conflicto interjurisdiccional como aquel que se formula o que se traba entre dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones y que se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que ninguno, ninguna de las autoridades le corresponde asumir el conocimiento del caso, conflicto negativo como lo mencionaba la doctora Mónica, o porque las autoridades consideran que es de su exclusiva incumbencia el conocimiento del caso, rechazan o niegan su competencia, conflicto negativo y conflicto positivo, rechazan o defienden, perdón, su competencia. En ese sentido la Corte identificó inicialmente tres subreglas básicas para la configuración o identificación material de un conflicto de jurisdicciones. Primero, las partes del conflicto de jurisdicciones son los jueces, son las autoridades jurisdiccionales. Esto es indicativo de que entonces de un conflicto de jurisdicciones no hacen parte los sujetos procesales del respectivo trámite respecto del cual versa el conflicto. Las partes del proceso no son parte, valga la redundancia, en el conflicto interjurisdiccional. Únicamente lo son los jueces. En términos procesales, esto quiere decir que los únicos que están legitimados para formular el conflicto interjurisdiccional son las autoridades jurisdiccionales. Esto parece perogrullo, pero en la práctica no lo es tanto, porque la Corte Constitucional, como también lo observaba en su momento la Sala Disciplinaria, ha llegado a conocer casos en los que los conflictos son trabados directamente ante la Corte por las partes y esto ha hecho que la Corte precise y advierta que no están legitimadas las partes del proceso para promover este tipo de conflictos que tienen además el trámite incidental ante la Corte Constitucional. Como segunda subregla, establece la Corte debe haber un rechazo o defensa expresa de la competencia jurisdiccional. Es decir, el juez o la autoridad judicial en general jurisdiccional tiene que ser clara en su manifestación de rechazo o defensa de la jurisdicción o de la competencia jurisdiccional en el caso particular. Debe manifestarlo de manera clara ante la Corte Constitucional. Debe además motivar expresamente el rechazo o la defensa de la competencia jurisdiccional. Son las tres subreglas a partir de las cuales la Corte empezó a darle contenido a lo que sería un conflicto interjurisdiccional. Cuáles son las partes, qué deben decir esas partes y qué además debe adicionar como razones para sustentar su posición de rechazo o defensa de la competencia jurisdiccional. Esto finalmente se va, estas subreglas se van a sistematizar y se van a concretar a partir del año 2019 en el auto 155 del 2019 en lo que son conocidos como los presupuestos formales para la configuración del conflicto de jurisdicciones. ¿Cuáles son los presupuestos formales? Básicamente traemos esas subreglas que la Corte venía construyendo y los vamos a plasmar en un presupuesto subjetivo, en el presupuesto objetivo y en el presupuesto normativo, que va a ser el reflejo de esas tres subreglas que ya la Corte había identificado. Presupuesto subjetivo, que la controversia sea suscitada por al menos dos autoridades que efectivamente administran justicia, pero además que pertenezcan a distintas jurisdicciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si la autoridad judicial no ejerce funciones jurisdiccionales, pues no estamos en el marco de la competencia de la Corte Constitucional, del artículo 11, del número 11 del artículo 241. ¿Qué quiere decir también? Pues es indicativo de que si las autoridades judiciales o jurisdiccionales pertenecen a la misma jurisdicción, entonces la Corte tampoco puede resolver el conflicto y se incumple así uno de los presupuestos formales para que la Corte entre a resolver la controversia. Un ejemplo de ello es un conflicto, una controversia que se suscita entre la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, entre la jurisdicción civil y la jurisdicción laboral. Para conocer, se me ocurre por ahora, un proceso ejecutivo, por ejemplo, entre la jurisdicción civil y la jurisdicción, la especialidad civil, la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria. En ese caso, la Corte Constitucional dirá no se cumple el presupuesto subjetivo porque es un conflicto intrajurisdiccional al interior de la jurisdicción ordinaria, no interjurisdiccional. El presupuesto objetivo que hace referencia a que exista o el conflicto verse sobre una causa judicial que esté en desarrollo. Es decir, no puede ser cualquier causa, no puede ser una causa ajena además a las dos autoridades que están trabajando el conflicto. Esta controversia tiene que estar siendo conocida por estas dos autoridades, pero además es que tiene que tratarse un proceso que está en desarrollo. De tal manera que si el proceso ya finalizó en alguna de las jurisdicciones finalizó, pues, por las vías jurídicas de finalización o determinación del proceso, según se trate del trámite, pues la Corte tampoco entrará a pronunciarse por carencia de objeto. Y finalmente, el presupuesto normativo, que como lo mencionaba antes, deviene de la regla según la cual no basta simplemente con rechazar y negar la competencia, sino que es necesario que las autoridades jurisdiccionales motiven, den cuenta de sus razones por las cuales consideran que son o que no son competentes para conocer de la causa. Establecer estos tres requisitos es importante en términos constitucionales para la Corte porque, en últimas, se trata de garantizar el acceso a la administración de justicia. De manera que una autoridad judicial, ha entendido la Corte, no puede rechazar o negar el conocimiento de un asunto sin razones de peso para que ello ocurra, porque, insisto, de por medio está la garantía del acceso efectivo a la administración de justicia. Estas razones del presupuesto normativo, entonces, tienen que ser de índole jurídico, ya sea de índole normativo propiamente dicho o de índole jurisprudencial. De este modo, entonces, la Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos que se traben dentro de o entre algunas de estas jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria en todas sus especialidades, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción penal militar, la jurisdicción especial para la paz, la jurisdicción especial indígena y, en algunos casos excepcionales, entre las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, que no son jurisdicción independiente, pero que ejercen funciones jurisdiccionales. Hablamos, por ejemplo, de la función disciplinaria cuando es un ejercicio jurisdiccional no administrativo, que es la función que ejerce, por ejemplo, la Comisión de Disciplina Judicial, un asunto que la Sala Plena aclaró muy recientemente con ocasión de la sentencia que hizo el control constitucional de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de la Reforma a la Administración de Justicia. La sentencia de 134 del 2023 va a advertir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejerce funciones jurisdiccionales, pero no es una jurisdicción en términos orgánicos. En ese sentido, al incumplirse cualquiera de estos requisitos, cualquiera de ellos da lugar a que la Corte Constitucional se abstenga a emitir un pronunciamiento de fondo de resolver la controversia y la consecuencia, el remedio va a ser la inhibición. Van a ser los famosos autos inhibitorios en materia de conflictos de jurisdicciones. Dicho esto, este marco general, paso entonces al segundo punto de la conferencia. El tercer punto, más bien, primero era la descripción de la competencia de la Corte. El segundo era los presupuestos para la configuración del conflicto y entro ahora a profundizar en las reglas o experiencias que hemos tenido en la Corte más relevantes, más significativas para la resolución de los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ordinaria laboral, especialidad laboral versus la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para desarrollar estas ideas o estas subreglas, presentar las subreglas que ha desarrollado la Corte, tengamos en cuenta entonces las bases normativas de competencia de cada una de estas dos jurisdicciones. Por un lado, el de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuya base normativa la vamos a encontrar principalmente, pero no de manera exclusiva, en los artículos 104 y 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. El artículo 104, un artículo afirmativo en el que se incluye primero una cláusula general, en el primer inciso, y después unas reglas especiales de competencia para establecer cuáles son los asuntos que de manera especial le competen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y por el otro lado, tenemos el artículo 105, que va a ser un artículo negativo en el sentido de establecer que no es de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o va a establecer las excepciones a los casos ya establecidos arriba en el artículo 104, para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo definitivamente no conozca de esos asuntos establecidos en el 105 del CEPAC. Aterrizando un poco a esta cláusula del 104, a estas cláusulas del 104, vamos a encontrar sobre todo, y como les enunciaba hace un momento, esa cláusula general de competencia en el primer inciso, que va a ser muy importante y es a partir de la cual la Corte Constitucional va a empezar la reflexión y la discusión sobre el alcance de estas competencias especiales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Nos va a decir el artículo 104 que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto por la Constitución y por las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, en contratos, en hechos, en omisiones y operaciones sujetas al derecho administrativo. Pero no cualquiera, sino que además de que estén sujetas al derecho administrativo, en aquellas en las que necesariamente estén involucradas las entidades públicas o los particulares cuando ejercen función administrativa. Regla básica de la función de lo contencioso administrativo, conocer de las controversias asociadas a entidades públicas o particulares que ejercen función administrativa. El problema va a ser un poco, o las controversias van a surgir un poco cuando nos preguntamos cómo llenar de contenido esa cláusula general y cómo armonizarla con las cláusulas especiales o reglas especiales que se derivan en los numerales subsiguientes del artículo 104 del CEPAC. Entonces, tenemos esta base normativa de competencia por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como base normativa de la competencia de la jurisdicción laboral ordinaria, vamos a partir de una cláusula general de competencia que va a ser compuesta. Va a ser compuesta porque vamos a tener dos bases o dos fundamentos normativos, dos raíces normativas o jurídicas que nos van a dar cuenta de esa cláusula general de competencia de la jurisdicción laboral ordinaria. Tenemos por un lado el artículo 12 de la ley 270 del 96, la ley estatutaria de administración de justicia, que nos va a señalar que en general la jurisdicción ordinaria, y esto aplica para todas las especialidades, pero acá nos concentramos en la laboral, la jurisdicción ordinaria conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la constitución o la ley a otra jurisdicción. En materia de controversias con la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entonces empezamos a contrastar esta cláusula general de competencia con la ley de esa otra jurisdicción que nos convoca en esta ocasión, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Cómo contrastamos entonces este artículo 12 y el artículo 2 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social con esta cláusula de competencia integrada por el 104 y el 105 del CEPAC? Por un lado, en materia de jurisdicción laboral, tenemos este artículo 12 de la ley 270, pero además es compuesto porque tenemos que acompañarlo también en la especialidad laboral con el artículo segundo del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. Este artículo segundo va a ser igual extenso. Primero nos va a reiterar la cláusula general de competencia y después nos va a describir lo que hace parte de esas competencias generales de la jurisdicción laboral ordinaria. Entonces, la resolución de controversias en estas materias van a estar finalmente circunscritas a la relación primordialmente entre estas dos bases normativas de competencia de las dos jurisdicciones. Y digo que no de manera exclusiva porque, como veremos en algunos casos, la Corte Constitucional ha tenido que acudir a otras reglas especiales, no necesariamente estas bases normativas que acá estamos describiendo, para resolver el conflicto. ¿Por qué? Pues por su complejidad, por su especialidad, por la especialidad de los hechos. Los conflictos entre la jurisdicción laboral ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la corta historia que lleva la Corte desde el 2021, construyendo su jurisprudencia sobre la materia, han sido los más prolíficos, han sido los que más reproducción ha tenido y han sido los que más se han formulado. A continuación, entonces, vamos a identificar algunos de esos casos más recurrentes o algunos que contemplan unas reglas especiales. Como les señalaba inicialmente, para desarrollar estas reglas, en estos minutos que queda de la conferencia, espero que desarrollemos. Primero, los controversias o los asuntos relacionados con la seguridad social. ¿Cuáles son esas controversias interesantes, importantes y especiales que la Corte ha desarrollado en materia de seguridad social, concentrándonos en discusiones pensionales y en materia de salud? Y, en segundo lugar, las materias propiamente dichas en temas laborales o en temas contractuales. Hago la referencia laboral o contractual en consideración de que estamos también en el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Concentrándonos, entonces, en el tema de la seguridad social y concentrándonos ahora particularmente en los temas pensionales, las controversias pensionales, vamos a observar que la Corte Constitucional, desde el 2021, empieza casi que de manera inmediata a forjar su jurisprudencia, sus pronunciamientos sobre conflictos de jurisprudencia en materia pensional entre estas dos jurisdicciones. Tenemos en cuenta un pronunciamiento muy importante y muy reiterativo. Ya en este momento tenemos una reducción de la formulación de estos conflictos que se debe naturalmente, como ocurre con cualquier consolidación de jurisprudencia, con el desarrollo y pues cuando se van forjando las reglas de definición de estas controversias. Se trata de aquella discusión famosa relacionada con la demanda del acto propio en materia de seguridad social, la antiguamente llamada acción de lesividad, que no es más que esa demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la administración hace en contra de un acto propio. En materia de seguridad social, lo hemos visto pues por parte de la, sobre todo de la, de la administradora colombiana de pensiones colpensiones y en algunos casos también por parte de la UGPP, de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales. En este caso, como vemos, siempre vamos a tener en tensión entonces las reglas de competencia tanto de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este asunto, la Corte Constitucional consideró que la balanza se inclinaba, la balanza de la regla de competencia se inclinaba hacia la regla especial del CEPACA y específicamente primero de la regla general de competencia y aquí ya vamos a empezar a cubrir a otras reglas especiales dentro del mismo CEPACA, como lo es el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Esto para significar que entonces las demandas del acto propio, las acciones de lesividad, son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto en contraste con el Código de Procedimiento, el trabajo y la seguridad social. Y aquí hay una particularidad muy interesante y es que la discusión básicamente que estaba enmarcada en este tipo de controversias era, claro, tengo una regla de competencia de la jurisdicción laboral que me dice, son temáticas de la seguridad social, que no están contempladas estas puntualmente en principio en el Código de Procedimiento y de lo contencioso administrativo y por lo tanto deberían, agregaban los jueces, ser de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. En contraste, teníamos la defensa de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que nos señalaba, no, esto no es un asunto que se tenga que resolver por el hecho de ser de la seguridad social, sino que tiene que resolverse por vía de qué acto es el que estoy debatiendo. Y el acto que estoy debatiendo es un acto de la administración, es la administración pública la que está demandando su propio acto administrativo y eso es algo muy propio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Basta con acudir al artículo 97 del CEPACA que nos dice que la administración pública puede demandar su propio acto según el procedimiento contemplado allí, a través de la famosa acción de lesividad por vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El medio de control que es competencia, su conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Acá entonces la Corte prefirió o dio prevalencia a este criterio según el cual lo importante va a ser el tipo de acto sobre el cual está girando y no la materia propiamente dicha. En ese sentido, la Corte Constitucional va a llegar a esta regla de decisión en el auto hito de la discusión, que es el auto 316 del 2021, en el que va a establecer que cuando la administración demanda un acto de su propia autoría en ejercicio de la nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del asunto será de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, el de la demanda del acto propio, que establece previamente la revocatoria del acto, la posibilidad de revocar el acto, y también con fundamento en el artículo 104, que es la regla general de competencia de la ley 1437 del CEPAC. Ahora, esta regla ha sido extendida, por supuesto, a otros escenarios, como les señalaba, no solo es la la administradora colombiana de pensiones la que formula este tipo de controversia, sino que lo ha sido también las otras administradoras públicas de pensiones, como lo es la UGPP. El auto 840 del 2021, por ejemplo, es un planteamiento interesante, porque allí no es la UGPP la que demanda su propio acto, sino que es la UGPP como sucesora procesal de Cajanal, en este caso fue de Foncol Puertos, el del 840 del 2021, el que va a decir, Foncol Puertos sacó este acto en el que reconoció una prestación pensional, pero yo, UGPP, como sucesor procesal, lo que observo es que ese acto administrativo es equívoco, es cerrado, por lo tanto, yo, como sucesor procesal, demando ese mismo acto administrativo que fue proferido por la entidad a la que le subrogué sus derechos y obligaciones. Entonces, acá estamos en un escenario especial de esa acción de lesividad del acto propio, pero que también extiende la regla de aplicación. Y todos estos casos va a decir la Corte, por la naturaleza del acto, por tratarse de un acto administrativo, conducirán al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Llegar a esta conclusión no fue fácil, llegar a esta conclusión no fue pacífico, aunque hoy en día lo pareciera. De hecho, uno de los salvamentos de votos es de la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien plantearía en su momento que, en línea con una de las posiciones de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en su momento, en estos casos debería prevalecer la naturaleza material sobre la cual versa el acto administrativo, que es la seguridad social. Y, por lo tanto, en su criterio, el asunto debería ser de la especialidad laboral. Finalmente, la posición mayoritaria, pues, decide que el caso, que los asuntos de esta naturaleza sean de la jurisdicción de lo contencioso. Y en ese sentido, tenemos como precedente importante el auto 316 del 2021. En ese sentido, tenemos una primera experiencia muy importante en la Corte que tiene que ver con las acciones de lesividad, con la demanda del acto propio. En materia pensional, también vamos a encontrar otro hito de experiencia interesante y es la demanda para acceder a las pensiones de sobreviviente cuando el causante se desempeñó como empleado público. Y acá va a surgir la controversia de qué va a depender el acceso, perdón, el conocimiento jurisdiccional de un asunto en el que se debate el acceso a una pensión. Específicamente, en materia de pensión de sobrevivientes, lo que va a decir la Corte es, y en general como regla transversal, depende la naturaleza del vínculo jurídico o del cargo que estuviera ejerciendo el causante, el afiliado o el solicitante al momento de causarse la prestación, de estructurarse la prestación. En este caso, la Corte va a decir, si se estaba desempeñando como empleado público, naturalmente la balanza se inclina hacia la jurisdicción de lo contencioso administrativo por la regla de competencia del numeral cuarto del artículo 104 del CEPACA, según la cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá lo relativo a la relación legal y reglamentaria empleado público entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. Entonces tenemos dos presupuestos de competencia. Primero, la naturaleza del vínculo que sea empleado público y segundo, que el régimen pensional al que esté afiliado sea un régimen administrado por una persona de derecho público. Como lo veremos más adelante, si es administrado por una persona de derecho privado, si es un fondo privado, la competencia variará y la balanza se irá o ganará peso hacia la jurisdicción ordinaria. Esto en contraste con el artículo 2.4, la cláusula general en materia de seguridad social de la jurisdicción ordinaria. De nuevo, forjamos la regla especial, cumplimos la regla especial y estas controversias, si cumplen con esos dos presupuestos, irán a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo relevante entonces, dirá la Corte, para determinar la jurisdicción competente es, primero, que el vínculo del causante al momento en el que se causó la prestación sea de empleado público y, segundo, la naturaleza jurídica del administrador. Para ser fieles a la regla que establecerá la Corte, vamos a acudir al auto 356 del 2021, que nos va a señalar lo siguiente con ocasión del caso que se estaba resolviendo en ese momento, pero de ahí derivamos la regla un poco más abstracte. Díralas a la plena de la Corte, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer un proceso promovido por la cónyuge supércite de un empleado público para obtener la pensión de sobreviviente. Este tipo de vínculo puede establecerse porque una persona de derecho público administra el régimen de la seguridad social aplicable al demandante, primero. Segundo, existen dos medios de prueba dirigidos a demostrar que el trabajador tenía calidad de empleado público, es decir, teníamos cómo identificar en el expediente que se trataba razonablemente un empleado público, o muy posiblemente un empleado público. Tercero, el artículo quinto del decreto 31-35 del 68 no establece que el cargo que estaba ejerciendo el causante al momento de su fallecimiento fuera de trabajador oficial. Se lo tanto, en este caso, se asume que estamos posiblemente en el escenario de un empleo público y, por lo tanto, se cumplen los dos presupuestos. La administradora es pública y en la naturaleza del empleo es presumiblemente de empleo público. Y acá, entonces, vamos a tener una posición controversial porque la pregunta que surgirá es ¿hasta dónde llega el margen de apreciación de la corte para valorar qué es empleo público y qué es trabajo oficial o las funciones propias del trabajador oficial? La corte dirá, depende. Si en el expediente tenemos elementos que nos permita dar cuenta de esa relación y no hay dudas, por lo menos no hay controversia en el expediente al respecto, pues entonces podemos asumir que se trata de uno o de otro. Si alguien dice y de entrada solicita que su caso sea estudiado porque forjó un contrato de trabajo con la entidad y lo circunscribe a la discusión del contrato de trabajo, pues no estamos en el escenario del empleo público, del empleado público y, por lo tanto, la discusión se supere. Entonces, depende de lo que contemos, con lo que contemos en el expediente, con lo que los jueces cuenten en el expediente, porque esto no son solo reglas para resolver el conflicto, sino para valorar razonablemente si el juez considera que acá es plausible que formulemos un conflicto o si más bien es claro que este caso es de mi competencia. El auto 356 de 2021, entonces, va a ser importante en materia de acceso, de definición de competencia para discutir el acceso a las prestaciones pensionales. Esto con ocasión particularmente del acceso a una pensión de sobrevivientes. Seguimos con las controversias pensionales. Otro caso discutido que fue muy interesante en su momento es, está bien, tenemos un trabajador con empleo público, la regla está clarísima, pero, por ejemplo, si la discusión es pensional en el marco del trabajador oficial de una persona o de una persona vinculada con el servicio, con el sector privado, pero la administradora pensional es de derecho público, pues la respuesta es muy sencilla con la fórmula que ya nos había establecido el auto 356. La fórmula nos había dicho, para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dos requisitos, que sea medianamente claro que es empleado público y que la administradora de pensiones sea de derecho público. Perfecto, la siguiente pregunta será, no es claro que sea empleado público, perdón, sino que más bien estamos en el escenario del trabajador oficial o más bien estamos en el escenario de una persona vinculada con el sector privado, pero tiene administradora pensional de derecho público. Su administradora pensional es, por ejemplo, Colpensiones. ¿Quién conoce de esas controversias? Pese a que es la administradora pensional de derecho público. Siempre la controversia pensional será de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, dirá la Corte. Por lo tanto, acá no, dirá la Corte, no insistamos en discutir el tipo de vínculo que tiene, por ejemplo, el trabajador en el sector privado, porque es sector privado. Tampoco controvertamos o contrastemos el hecho de que sea sector privado más administradora de pensiones de sector público, porque no importa. El hecho de que sea sector privado hace que el asunto sea de la jurisdicción ordinaria. De igual manera, si es un trabajador oficial y tiene administradora de pensiones de derecho público, un trabajador oficial afiliado a la administradora de pensiones colpensiones, pues es un asunto de la jurisdicción ordinaria laboral por el hecho de tratarse de un trabajador oficial. Acá el peso no va a estar en la naturaleza de la entidad, en este caso específico, en trabajador oficial o persona del sector público que está afiliado a una administradora de derecho público. En ese caso, no hay dudas, el caso es de la jurisdicción ordinaria laboral. Esto en aplicación del artículo 2.4, la cláusula de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. La regla de decisión, entonces, que nos dirá la Corte, por lo menos a partir del auto 3.14 del 2021, es la siguiente. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer un proceso laboral promovido por un trabajador oficial para obtener una reliquidación pensional o una prestación pensional. Lo anterior porque, si bien una persona de derecho público administra el régimen de seguridad social aplicable al demandante, éste nunca tuvo la calidad de empleado público al momento de causarse la pensión. En esa medida, no se cumplen los requisitos, insistimos, de la cláusula especial exclusiva y excluyente del numeral cuarto del artículo 104 del CEPAC. Esta regla, como lo anticipábamos hace un momento, es extensible, por supuesto, y eso también ya hoy en día sería una obviedad, a las vinculaciones con el sector privado, que son las afiliaciones a fondo público que tienen los trabajadores de empresas privadas. Vamos a ver, como ejemplo, el auto 746 del 2021, pero si existe auto, pues no es que haya sido tan obvio en su momento. Una tercera discusión o una discusión adicional relacionada con los temas pensionales entre estas dos jurisdicciones va a ser el famoso traslado entre el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media. En estos casos, la Corte va a decir, traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima y media, inclina la balanza a la jurisdicción ordinaria laboral. En este caso, prevalecerá la aplicación de la regla general de competencia del 2.4 del CEPAC y se excluirá la aplicación de la regla del numeral cuarto del artículo 104 del CEPAC porque no se cumple uno de los presupuestos allí establecidos. ¿Cuál es uno de los de esos presupuestos? Pues resulta que el numeral cuarto del artículo 104 nos condiciona que los debates o las discusiones relacionadas con la seguridad social tienen que enmarcarse primero en una relación legal y reglamentaria, es decir, empleado público, pero además cuando el régimen esté administrado por una persona de derecho público. En este caso, estamos en discusión entre dos dos naturalezas, sí, entre la naturaleza jurídica de dos regímenes pensionales. Uno privado, es decir, que no es administrado por una persona de derecho público y una que sí lo es. En este caso, en la balanza, la Corte dijo no, teniendo en cuenta que no se cumple el hecho de tratarse de una administradora de pensiones de carácter público, sino que también hace parte de una administradora privada, pues la controversia se resuelve por vía de la jurisdicción ordinaria al tratarse de discusiones o controversias relativas a la prestación de los servicios de seguridad social que se susciten entre los afiliados. Se enmarca específicamente en esta competencia que vemos acá. Se llama una controversia relativa, se trata de una controversia relativa a la prestación de los servicios de seguridad social que se susciten entre los afiliados. La regla de competencia para el conocimiento de los traslados de regímenes entre estas dos jurisdicciones será, dirá la Corte en el auto 406 de 2021, que será hito en la materia, la siguiente. La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer un proceso promovido por un ciudadano que solicita el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Lo anterior, porque un fondo privado de pensiones, como lo es, por ejemplo, Porvenir, que era el del caso del auto 406, administra el régimen de seguridad social al que está afiliado, porque recuerden que vamos de traslado de régimen de ahorro privado al régimen público. En esa medida no se cumple uno de los requisitos exigidos por el numeral cuarto del 104 del CEPACA para efectos de asignar la competencia a la jurisdicción de los contencios administrativos. En particular, la administradora de pensiones no se trata de una persona de derecho público. Con esta regla vamos a zanjar la discusión en la Corte Constitucional de cómo resolvemos entonces ese traslado de raíz al régimen de prima media. Entramos en un terreno un poco más complejo, pero no estrictamente difícil, pero sí distintas a las discusiones que veníamos teniendo y es, tenemos otra controversia pensional muy particular, muy concreta y es cómo ejecutamos los actos administrativos que son expedidos por agentes liquidadores de entidades públicas en los que se reconocen cuotas partes pensionales. Una entidad entra en liquidación, asume el agente liquidador, nombrado por la entidad del sector ejecutivo que corresponda y en ese acto administrativo se reconocen cuotas partes pensionales. ¿Cómo ejecuto esos actos? Empieza la discusión entonces sobre qué procesos ejecutivos son de una jurisdicción y qué procesos ejecutivos son de otra jurisdicción. Vamos a tener en la balanza entonces el artículo 2, cláusula general de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, punto 6, el punto 6 es especializado en ejecutivos, en contraste con el punto 6, también de ejecutivos, pero del 104 del CEPAC. Es la regla sexta de competencia del CEPAC en materia de ejecutivos y es la regla sexta de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral en materia de ejecutivos. Como estamos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hablando de una regla especial, es decir, estamos interpretando una regla que tiene que admitir una lectura muy restrictiva porque es especial, no estamos en el escenario de una regla general como la del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. La Corte va a desagregar un poco, va a leer con lupa el artículo 104.6 del CEPAC y va a decir, según esta cláusula de competencia especial en materia de ejecutivos, únicamente conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuatro asuntos. Primero, que la condena, que se trate de la ejecución de condenas impuestas a la administración, condenas impuestas a la administración. Segundo, que se han conciliado, se trate de la ejecución de conciliaciones aprobadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tercero, que se trate de la ejecución de laudos arbitrales en los que hubiere sido parte una entidad pública o que se trate de la ejecución de contratos celebrados por dichas entidades, por las entidades públicas. En contraposición, tenemos una cláusula mucho más general y es la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral. Muy general, ejecución de obligaciones que no corresponda a otra autoridad resolverla. La Corte entonces va a decir, para resolver la pregunta, el problema jurídico sobre si este ejecutivo le corresponde o no a la jurisdicción de lo contencioso administrativo es muy sencillo. Pregúntese, pregúntese si ese caso, si ese problema se circunscribe estrictamente, restrictivamente en alguno de los cuatro postulados del numeral sexto del artículo 104 del CEPAC. ¿Es una condena, es una conciliación, es un laude, es un contrato? ¿Estamos en la ejecución de eso? No, entonces no es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en consecuencia, vamos a la regla residual de la jurisdicción ordinaria laboral. Y aquí un asterisco. La reflexión que también está detrás de todo esto es, por el hecho de tratarse de un acto administrativo, no hace, el hecho de que sea un acto administrativo, no hace que el caso sea de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Puede ser muy acto administrativo, pero si no está dentro de estos cuatro escenarios de ejecución del artículo 106, pues sencillamente el caso no es de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Puede ser un acto administrativo, pero su ejecución será de la jurisdicción ordinaria laboral. ¿Qué es lo que pasa con la ejecución de los actos administrativos expedidos por agentes liquidadores que reconocen cuotas partes pensionadas? La regla de decisión será, entonces, en esta regla muy particular la siguiente. Las cuotas partes pensionales son a creencias propias de la naturaleza del sistema de la seguridad social integral, cuya ejecución corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, que no a la de lo contencioso administrativo, dada la competencia restrictiva de esta última. Una regla adicional muy importante es qué pasa cuando la discusión está en el marco del reconocimiento y pago de la prestación para víctimas del conflicto. Esa va a ser una regla especial. Ahí, pues, tenemos la discusión que en su momento la tendría la Corte Constitucional en materia de tutela y es qué tipo de prestación, y también en materia de control abstracto. ¿Qué tipo de prestación estamos cuando hablamos de la prestación contemplada en el artículo 46 de la ley 418 de 1997? Pues bien, la Corte Constitucional en este caso, y eso es muy particular, prefirió la naturaleza de la prestación más allá de la naturaleza del acto que se estaba discutiendo. Esto es un contraste que vamos a encontrar en la jurisprudencia de la Corte con lo que se venía decidiendo, por ejemplo, en materia de acciones de lesividad. Allá, alguna posición minoritaria defendió que lo que tenía que tenerse en cuenta era la naturaleza de la prestación, es decir, que se trataba de seguridad social para definir la jurisdicción. Y la posición mayoritaria diría, que es el precedente consolidado, no lo que prevalece en este caso es la naturaleza del acto, es decir, que es un acto administrativo proferido, emitido por autoridad administrativa, por supuesto. Eso ocurría en esas primeras experiencias. En esta otra experiencia, que es el de la prestación periódica para víctima del conflicto, la Corte va a decir, no, en este caso, vamos a tener en cuenta que se trate de una controversia de la seguridad social. Acá no nos vamos a ir por el artículo 104, sino que vamos a irnos por el artículo 2.4 de la jurisdicción laboral, del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, en este caso de las víctimas del conflicto, vamos a tener en cuenta, insisto, la naturaleza de la prestación. Esto es importante porque además implicó una separación con la jurisprudencia o con los pronunciamientos que ya había forjado el Consejo Superior de la Judicatura en la sala disciplinaria. En algunas posiciones, el Consejo Superior de la Judicatura había planteado que no, que las prestaciones periódicas para víctimas del conflicto eran competencia de la jurisdicción de lo contencioso por tratarse de controversias enmarcadas en actos administrativos. Por lo tanto, sería la jurisdicción de lo contencioso. La Corte dice, con todo el respeto del mundo, me aparto de esa posición porque en este caso tiene que prevalecer la naturaleza de la prestación. El auto 104 del 2022 va a darnos cuenta de esa regla de decisión así, dirá la Corte. Conforme a lo previsto por el numeral 4 del artículo 2 del Código de Procedimiento de Trabajo y Seguridad Social, la sala concluye que en aquellos eventos en los que se pretenda el reconocimiento y pago de la prestación para víctimas del conflicto establecido en artículo 46 de la ley 418 del 97, será la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social, la llamada a conocer este tipo de controversias, toda vez que se trata de una prestación relacionada con la seguridad social. Y acá nos va a dar cuenta de por lo menos cuatro razones que la Corte tuvo en cuenta para acá sí tener en cuenta la naturaleza de la prestación. Dice, primero, porque esta prestación tiene en cuenta el concepto de invalidez previsto en la ley 100 de 1993. Segundo, porque su monto mínimo se rige también por la ley 100 de 1993. Tercero, dicha prestación era cubierta en su momento por el Fondo de Solidaridad Pensionar. Y cuarto, su reconocimiento fue asignado a colpensiones en su momento. Esta va a ser una posición que va a contrastar claramente con el razonamiento que se tenía en otras en las otras discusiones, pero que bueno, pues está planteada así por parte de la Corte Constitucional. Estas son las reglas más particulares que yo quería ponerles de presente en materia de seguridad social. En materia de salud vamos a encontrar otras controversias también atadas en la seguridad social. Ahorita ya agotamos el tema de prestaciones pensionales y ahora aterrizamos un poco en las controversias en materia de salud que tampoco han sido pacíficas en la discusión, pero hoy en día en la jurisprudencia ya se ha forjado la red. El primer caso que quisiera ponerles de presente es cuando una IPS controvierte el acto de los agentes liquidadores de las EPS, porque recuerden que en medio de estas discusiones el agente liquidador entra para tramitar pues la extinción de la EPS y en ese trámite es posible que se niegue a pagar a creencias de la seguridad social en salud por distintas razones. El agente liquidador entonces, por ejemplo, por prelación de créditos por la razón que sea, saca o emite un acto administrativo en el que niega el acceso a la creencia laboral que le adeuda a la IPS o desconoce simplemente la existencia de la creencia. En este caso la corte va a decir la balanza de la competencia se inclina hacia la jurisdicción de lo contencioso administrativo en razón de que estamos en la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, estamos discutiendo el acto del agente liquidador que es un sujeto de derecho administrativo designado por el ejecutivo y además va a decir la corte, ojo, en materia de seguridad social tenemos que acudir también a otra regla especial de competencia, que es el estatuto orgánico del sistema financiero. Vamos a acudir al artículo 295 en el que nos establece que primero la naturaleza jurídica del agente liquidador y segundo que las controversias en contra de los actos del agente liquidador serán dirimidas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, tenemos una cláusula especial que nos amarra y que por lo tanto impide remitir esto a otra jurisdicción distinta a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y así lo va a establecer la corte en las reglas de decisión. En el auto 343, por ejemplo, establecerá la corte la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de demandas contra actos proferidos por el agente liquidador de una EPS designado por la supersalud en los que se pronuncie sobre aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos. Esto porque los agentes liquidadores son particulares en ejercicio transitorio de funciones públicas y sus decisiones tienen la naturaleza de actos administrativos. Esta regla la vamos a extender también de manera muy sencilla y con toda la obviedad del mundo a los liquidadores de entidades ejecutivas del orden nacional en general de la rama ejecutiva. Vamos a ver al respecto, en materia de acceso a creencias de la oscuridad social, el auto 447 del 2021. Otro escenario muy interesante que discute la corte y que es tal vez de los más importantes por sus implicaciones, pero también porque redujo la controversia transforjar una jurisprudencia sólida sobre la regla jurisprudencial o transforjar más bien la regla de decisión muy claramente, son las reglas de competencia para resolver esas demandas que formulan las EPS contra las ADES. Recuerden que en Colombia pues tenemos unas controversias muy grandes económicas de deudas con las EPS. Bueno, pues las EPS acuden a la jurisdicción para demandar a la ADES que se niega o simplemente guarda silencio en muchas ocasiones para pagar esos recobros de servicios y tecnologías en salud que no están incluidos en el POS hoy en el plan de beneficios de salud. Este fue un caso muy controversial porque de nuevo estábamos discutiendo, la corte está discutiendo si esto es propiamente seguridad social o si lo vamos a tratar simplemente o prevalecerá el hecho de que se trate de un acto administrativo. Tense cuenta, siempre estará presente, es o no es una discusión relativa a la prestación de los servicios de seguridad social, sí o no, o es más bien una discusión sobre un acto administrativo propiamente dicho. La corte dirá, esto se inclina hacia la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque acá ya no estamos hablando propiamente de la prestación del servicio de seguridad social. El servicio ya se prestó, lo que están reclamando es el pago del servicio que ya se prestó. Por lo tanto, estamos enmarcados en un acto de la administración, en este caso de la ADRES, que obliga a que se aplique entonces el artículo 104 del CEPAC. Y así lo va a establecer la corte en el auto 389 del 2021 y es no estamos en el escenario de la prestación del servicio de la seguridad social y por lo tanto prima la aplicación de la cláusula de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este caso, la regla se extiende o la corte la ha entendido al cobro ante entidades territoriales también, por ejemplo. También a reclamaciones judiciales en general contra la ADRES por servicios prestados a pacientes que entran en la llamada subcuenta de seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito de CAD. En el primer caso, en el auto 785 del 2021 y en el segundo, en el auto 861 del 2021. Pero más allá de estas particularidades, lo importante es la regla transversal. ¿Estamos en la discusión de la prestación del servicio de seguridad social o no? Acá, como ya no estamos en ninguno de estos escenarios en la prestación material del servicio, sino en el cobro de la prestación que ya se dio, la corte dirá entonces la discusión cede hacia la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tenemos también aquellos casos en los que las IPS demandan en reparación directa al Estado por los perjuicios causados ante el no pago de la deuda derivada de la prestación del servicio de salud. En estos casos, como se trata de responsabilidad extracontractual del Estado y como estamos enmarcados en el no pago de la deuda de nuevo, no en la prestación propiamente dicha, entonces no damos prevalencia a la regla especial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De nuevo, no estamos en el escenario de la prestación propiamente dicha. Estamos en la responsabilidad extracontractual del Estado, primero, lo que ya nos implica una regla especial, y segundo, en el cobro de una deuda derivada de una prestación que ya se dio. Siguiendo ahora con los ejecutivos, pero en materia de salud, tenemos unas discusiones muy recurrentes en materia, o bueno, unas controversias, conflictos interjurisdiccionales muy recurrentes en materia de procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de facturas de ventas derivadas de la prestación de servicios de salud. Es decir, IPS le presentan facturas a las EPS para que se las paguen porque son facturas correspondientes a la prestación de servicios de salud. En esos casos, la Corte Constitucional dirá, estamos en ejecutivos. Acá ya la discusión no es es si la prestación del servicio o no. Estamos en la ejecución de un título o valor. Si estamos en la ejecución, entonces la pregunta será, ¿se enmarca entonces en estos cuatro escenarios que ya vimos de los procesos ejecutivos del CEPACA? No, simplemente es un título o valor emitido por una entidad que puede ser pública o privada, según el caso una IPS. Por lo tanto, entonces estamos trasladando la competencia a la jurisdicción ordinaria. Porque de nuevo la regla de los ejecutivos se resuelve de manera restrictiva para la jurisdicción de lo contencioso por los cuatro presupuestos que contempla el 104.6 y por lo tanto cede ante la jurisdicción ordinaria laboral. El 7, el auto 788 del 2021 es un ejemplo de ello y también hito en la materia. Otro escenario importante, otra regla importante, la demanda que formulan las EPS contra los actos de colpensiones que ordenan restituir aportes en salud a través de cobro coactivo. Colpensiones, a través de sus facultades de cobro coactivo administrativo, inicia el proceso para recobrar o para restituir los aportes en salud adeudados presuntamente por las EPS, por determinada EPS. Colpensiones, entonces, perdón, las EPS entonces demandan en algunas ocasiones esos actos emitidos por colpensiones por considerar que está mal tasado el aporte, que no existe la deuda, en fin, por todas las razones por las que es posible controvertir una obligación. En este caso, la Corte dirá acá, de nuevo, no estamos en ejecutivo, pero estamos en el escenario de la prestación del servicio de salud. No se están discutiendo si estamos prestando o no materialmente el servicio. No, entonces, olvidémonos del 2.4 y prevalece el 104 del CEPAC, porque no estamos materialmente en la prestación del servicio de salud. El servicio ya se prestó. Esto se ha extendido también en general a demandas contra actos administrativos que requieren devolución de aportes en general. Entonces, o que demandan o que reclaman la devolución de aportes. Un ejemplo de esa extensión es el auto 761 del 2023. Vamos a tener también las demandas de las EPS contra los actos de la supersalud. Recuerden que estamos concluyendo ya un poco las controversias sobre salud. Que ordena el reintegro de dineros al FOSIC. En estos casos también. No estamos en prestación, estamos es propiamente en cobro. Entonces, todo lo que es cobro es acto administrativo va a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y lo va a establecer la corte en la regla respectiva auto 1165 del 2021. Un caso muy particular es el del auto 107 del 2022, que es la demanda de reparación directa contra una EPS pública por incumplir una sentencia de tutela que le ordenó el acceso a un tratamiento médico, pero además que ordenaba el acceso al tratamiento médico. Y en este caso, dense cuenta que tiene las dos discusiones. Incumple una sentencia que ordena el acceso al tratamiento y por lo tanto se promueve reparación directa para que se pague la indemnización por el incumplimiento de la sentencia, pero por otro lado demanda a sí mismo que se acceda al tratamiento. En ese caso, la corte va a decir, tenemos estas dos pretensiones. La corte tiene que identificar cuál es la principal. Identificamos que la principal era la indemnización por la reparación por el incumplimiento de la sentencia y por lo tanto prevalece el 104.1. ¿Cómo determinamos del CEPAC? ¿Cómo determinamos que prevalece una pretensión y no la otra? Según el contenido de la demanda. En este caso había elementos que daban cuenta de que es de que la segunda demanda, la segunda pretensión era subsidiaria. Entonces, por el contenido de la demanda llegamos a esa conclusión. Tenemos también el reconocimiento y pago de incapacidades médicas de los empleados públicos, pero que su régimen de salud es administrado por el derecho privado. Puede ser muy empleado público. Pero si el régimen de seguridad social es una persona de derecho privado, la balanza lleva a que la competencia sea de la jurisdicción ordinaria laboral. ¿Por qué? Porque el CEPAC solo nos permite controvertir actos de administración pública. Si es un acto de una persona de derecho privado, pues muy empleado público, pero la controversia sobre el acceso a esa prestación que corresponde a la incapacidad médica deberá ir a la jurisdicción ordinaria laboral. ¿Por qué? Porque no estamos demandando a la administración pública. Finalmente, tenemos las controversias laborales propiamente dichas. Tenemos demandas por incumplimientos de los contratos de prestación de servicios. Ahí claramente, si estamos en el escenario del incumplimiento, un contrato de prestación de servicio en la entidad pública puede ser de la jurisdicción de lo contencioso. No hay discusión sobre ello. Demandas que pretenden declarar el contrato realidad por contratos sucesivos de prestación de servicios que suscriben las entidades públicas. El famoso disfraz del contrato realidad detrás de contratos de prestación de servicios. La Corte dirá, acá privilegiamos el hecho de que la discusión se enmarque en el contrato estatal y, por lo tanto, la discusión va a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Demandas contra entidades públicas en las que se solicita declarar la existencia de una relación laboral, pero no es posible determinar el tipo de función. Recuerden que arriba habíamos dicho, bueno, pues si podemos identificar si es empleado público o trabajador oficial, incluya la regla. La Corte va a decir, pero hay casos en los que no es posible identificar el tipo de función. Y en esos casos la Corte dirá, mire, usted juez que determina la competencia o que está valorando si es competente o no, no prejuzgue. No diga o no establezca de entrada que es trabajador oficial o empleado público. Si eso no está tan claro, si está en discusión de hecho, acude a la regla general de vinculación de la entidad. Vaya a la norma respectiva y si es una, si es una, una, la regla general de vinculación de la entidad es por empleado público, pues es del CEPAC. Si es trabajador oficial, pues es de la jurisdicción ordinaria laboral. Cuando se pretende declarar la relación laboral con una entidad pública a la que se prestaron servicios presuntamente de empleado público a través de un contrato sindical, de nuevo, acude a la regla general de vinculación de la entidad si no es claro que es un empleado público. Si tiene elementos para establecer, ser que es un empleado público, pues entonces defienda porque es un empleado público. Demanda promovida contra un municipio para el pago de prestaciones laborales y declaración de un contrato laboral. De nuevo, revisemos la naturaleza del vínculo. Si no es posible establecer que es un trabajador oficial prima fache, estamos hablando preliminarmente con los elementos que tenemos en la demanda, pues entonces acudimos a la regla general de vinculación de la entidad, en este caso del municipio. Por regla general serán empleados públicos, ok, entonces será la jurisdicción de lo contencioso la que conozca estos asuntos. En este caso, por ejemplo, la balanza se va a inclinar a favor de la jurisdicción ordinaria laboral o hacia la jurisdicción ordinaria laboral. La demanda contra un particular y en solidaridad contra una entidad pública en la que se pide declarar la existencia de un contrato de trabajo. Si en la demanda está claro que la controversia gira alrededor de la existencia de un contrato de trabajo, no estamos alegando la existencia de una relación legal o reglamentario, no me están alegando la existencia de una relación legal y reglamentaria, pues entonces el caso es de la jurisdicción ordinaria laboral porque la discusión está enmarcada en lo que dice el demandante es un contrato de trabajo o según lo que se desprende del expediente. Demandas promovidas por el empleado público contra ese para el pago de prestaciones laborales y o declaración de contrato realidad. En estos casos la corte va a decir si es un empleado público, pues claramente será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si hay dudas, entonces revisamos el expediente o acudimos a la regla general de vinculación de la entidad. Demandas contra entidades en las que se solicita el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por cancelación tardía de las cesantías sin título ejecutivo que reconozca la indemnización, es decir, casos en los que la entidad no ha reconocido a través de un acto administrativo que debe la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías y sin embargo, pues se niega a pagar y a emitir el título. La corte dirá acá estamos en un litigio originado en un acto de la administración, no existe todavía título ejecutivo, entonces vamos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Regla de trabajador tercerizado que pide el reconocimiento de relación laboral con la entidad usuaria o el reconocimiento de prestaciones por parte de la entidad usuaria, vamos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque se marca en una discusión de un contrato estatal. ¿Cuál es el contrato estatal? Pues el que tiene la empresa usuaria, el que tiene la empresa de servicios temporales, por ejemplo, con la entidad usuaria. Si está enmarcada en esa controversia contractual, pues el caso va a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y privilegiamos entonces los contratos con esa especialidad. Tenemos unas particularidades con incidentes de regulación de perjuicios que no es tan recurrente, entonces no me detendré allí, pero básicamente depende el momento en el que se discuta la regulación de honorarios. Acudimos al Código General del Proceso. Si se cumple dentro de los 30 días, pues será de la jurisdicción de lo contencioso, sino será del juez laboral. Cuando ya estamos hablando propiamente de la ejecución del pago, la regla es muy sencilla. Volvemos al Ejecutivo del 104.6. Está dentro de los cuatro escenarios del 104.6. No está, entonces va automáticamente a la jurisdicción ordinaria laboral. Estamos hablando del pago de honorarios de profesionales. Demandas ejecutivas para cumplir obligaciones de origen laboral. Igual, ya tenemos claro, en lectura restrictiva del 104.6. Está dentro de los cuatro escenarios. Si no, si no, entonces vamos a la jurisdicción ordinaria. Cumplir obligaciones de origen laboral o de la seguridad social está en el 104.6. Así en abstracto no, entonces vamos a la jurisdicción ordinaria. Finalmente tenemos el tema, el fuero de atracción nos resuelve en últimas las controversias en las que se demanda de manera concomitante a personas de derecho privado y a personas de derecho público. En este caso, la Corte Constitucional ha decidido acudir a la fórmula o al juicio de fuero de atracción desarrollado principalmente por el Consejo de Estado para determinar a qué jurisdicción remito porque tengo jurisdicción privada y jurisdicción pública y en materia laboral eso suele ocurrir. Por ejemplo, en el auto 647 del 2021 ocurrió. No es usual que ocurra en materias laborales, pero ha ocurrido. En estos casos, la Corte ha dicho que tiene que cumplirse por lo menos tres condiciones o valorarse tres condiciones en este fuero de atracción. Es decir, si la jurisdicción de lo contencioso atrae la jurisdicción de lo ordinario para que privilegie la jurisdicción de lo contencioso. Dice, en este test, primero, debe valorarse para dar cuenta de si es posible inferir razonablemente la existencia de una probabilidad mínimamente seria de que las entidades públicas sean condenadas. Segundo, el demanda, dar cuenta o ver, analizar si el demandante imputó acciones u omisiones por parte de entes públicos y particulares con suficientes fundamentos y jurídicos de ambos extremos. Si me trajo una entidad pública, hay razones de peso en principio, prima fache, para entender que hay una relación con la acción o omisión que está alegando. Segundo, perdón, tercero, que los hechos que dieron origen a la demanda sean los mismos. Es decir, que a partir de los mismos presupuestos fácticos se derive la presunta responsabilidad que alega el demandante que le endilga al demandante a la entidad pública y a la entidad privada. De manera que deba valorarse si existe una concausa eficiente del daño entre las dos entidades, pública y privada. Insisto, sobre el fuero de atracción deberemos tener en cuenta, para cerrar, tres subreglas importantes. Primero, que es excepcional. Es decir, es una fórmula absolutamente extrema a la que acudimos únicamente si no encontramos otra fórmula de resolución del conflicto interjurisdiccional. Segundo, que opera de manera alternativa y las demás fórmulas de resolución excluyen a esta opción. Y tercero, que no implica un prejuzgamiento. Cuando estamos analizando la configuración del fuero de atracción, estamos analizando todo prima facie. No estamos estableciendo responsabilidades. Simplemente es ver si razonablemente es posible que acá concurra una eventual responsabilidad de la administración pública y, por lo tanto, por esa especialidad, la jurisdicción de lo contencioso administrativo atrae la especialidad de la discusión hacia la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Yo dejaría por ahí esas ideas y le daría la palabra. Muchas gracias a todos y todas por su atención y por su asistencia. Le cedería la palabra a la doctora Mónica Cuellar. Muchísimas gracias, doctor. Vamos al fragmento de preguntas. Unas preguntas que tenemos que se han seleccionado del chat de los participantes a esta videoconferencia. La primera, doctor. En la definición de la competencia en la acción de la actividad, ¿es determinante la calidad de la persona involucrada en el acto demandado? ¿Ejemplo, si es trabajador oficial? No, no importa. No, porque recordemos que lo que la corte privilegió en ese caso fue que se tratara de un acto administrativo y como es la misma autoridad administrativa la que se está demandando su acto, no importa la naturaleza del pensionado en este caso, porque regularmente tiene que ver con personas que ya tienen acceso a la prestación o del afiliado en casos excepcionales, pero no, no, la corte no ha encontrado como un criterio relevante de competencia que se trate de un trabajador oficial o de un empleado público. Siguiente pregunta, doctor. En el caso de los ejecutivos, ¿no sería viable que si son EPS o IPS privada sea conocido por la jurisdicción civil? Esa es una controversia que yo creo que abordarán ustedes cuando analicemos en este ciclo de conferencias las controversias entre la jurisdicción de lo contencioso y la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Acá por las materias que están comprometidas, que es, por ejemplo, el acceso a prestaciones de seguridad social, pues la corte se circunscribe a cómo está formulado el conflicto. Si el conflicto está formulado en la especialidad laboral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en efecto, se trata de una prestación propia de la seguridad social, el cobro de una prestación de seguridad social, pues, en efecto, la corte decide que el asunto se discute según las dos cláusulas de competencia. Sin embargo, si, por ejemplo, la controversia está en si es materia laboral o materia civil, es un asunto que tiene que resolver la jurisdicción ordinaria, porque eso sería un conflicto interjurisdiccional, no sería un conflicto, perdón, sería un conflicto intrajurisdiccional, no sería un conflicto interjurisdiccional. Sí ha habido algunas discusiones de ejecutivos entre civil y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero en materia de seguridad social como tal ha estado enmarcado en estas subreglas que hemos visto. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué autoridad conoce si se trata de un proceso ejecutivo por facturas en contra de una empresa social del Estado? Bueno, esa pregunta tendría que resolver un caso particular, pero en ese caso la respuesta con las subreglas que hemos visto y las reglas que la está establecido es si son facturas emitidas. ¿Quién emitió la factura, doctora Mónica, perdón? Doctor, la empresa social, una empresa social del Estado. Ok, la empresa social del Estado emitió la factura. En principio tendría que valorarse si esa factura tiene la entidad de acto administrativo, eso tendrá que valorarse en la formulación del conflicto o en la resolución del conflicto. Si tiene la calidad de acto administrativo, entramos a analizar entonces si ese acto administrativo se enmarca dentro de los presupuestos del 104.6 del CEPACA, los cuatro presupuestos que son los que restringen la competencia. Si no se enmarca dentro de esos cuatro presupuestos ese acto administrativo o ese título o valor, si no se llega a la conclusión que es un acto administrativo, pues entonces definitivamente va a la jurisdicción ordinaria, independientemente de que quien haya emitido la factura sea una entidad, una empresa social del Estado. No importaría la naturaleza de la entidad, lo que importa es que está por fuera de la órbita de competencia en materia de ejecutivos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Doctor Germán, tenemos muchísimas preguntas, pero vamos a hacer la última, doctor. En la definición de la competencia en la acción de lesividad, ¿podría incidir que alguna pretensión supere la competencia del juez contencioso administrativo? Sí, puede pasar. Y puede pasar incluso en general con los conflictos, que las pretensiones desborden un poco la especialidad del juez al cual se le ha asignado la competencia. En este caso, por ejemplo, del juez de lo contencioso administrativo. Y en esos casos lo que la Corte ha dicho un poco es, ojo, porque la Corte Constitucional, como juez del conflicto, que resuelve el conflicto, primero no está facultado, no está facultada la Corte para escindir la demanda, para separar las pretensiones. La Corte asigna, según la pretensión principal, en este caso sería, por ejemplo, la lesividad, la revocatoria del acto. Y es el juez al que se le asigna el conocimiento del caso, el juez de lo contencioso administrativo, el que tiene la facultad, por ejemplo, de desagregar pretensiones, escindir pretensiones, remitir el conocimiento de alguna de las pretensiones a otra especialidad, o resolver su caso y mandarlo a la otra jurisdicción. Cuando resuelva, en fin, es el juez el que tiene la maniobra del proceso. La Corte Constitucional no puede desarrollar el trámite interno del proceso, ni puede interpretar el proceso, porque únicamente se limita a resolver el conflicto interjurisdiccional. Entonces, la solución de ese problema estará, sobre todo, en manos del juez al que se le asignó la competencia. Nuestro agradecimiento especial al doctor Germán Darío Rodríguez González, primero por su generosidad, doctor, de su amplia trayectoria profesional y académica, nos ha ilustrado acerca de los avances normativos en materia de los conflictos de competencias y su tratamiento en nuestra legislación colombiana. Con estas actividades académicas se puede evidenciar cómo un buen grupo de autos se resuelve mediante resoluciones de inhibición, pues las autoridades judiciales hierran en la proposición del conflicto de jurisdicciones, mostrando así la manera en que las autoridades judiciales están planteando los conflictos. En este mismo sentido, es importante resaltar que estas capacitaciones dirigidas a toda la comunidad judicial del país parten de la premisa de los casos en los que el sentido de la providencia es de fondo y se reiteran temáticas como conflicto entre la jurisdicción ordinaria, especialidad penal y la jurisdicción especial indígena, entre la jurisdicción ordinaria, especialidad penal y la jurisdicción penal militar, entre la jurisdicción ordinaria, especialidad penal y la jurisdicción especial para la paz y los conflictos entre la jurisdicción laboral y la jurisdicción contencioso administrativa, para de este modo controlar las decisiones de las entidades encargadas de administrar el régimen de seguridad social. Por lo tanto, con esta primera intervención se espera la clarificación de estos aspectos profesionales tan importantes para una adecuada prestación del servicio. Los autos de la sala plena de la Corte Constitucional que han resuelto conflictos de jurisdicciones reflejan un compromiso profundo con los horizontes de la claridad y la justicia, al tiempo que evidencian una búsqueda constante por adecuar los procedimientos legales a las realidades cambiantes a la luz de los principios de validez material, legitimidad y eficacia, pues tienen una incidencia directa en la administración de justicia. Queremos agradecerle de nuevo, doctor Germán, por su participación el día de hoy en esta conferencia. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias y además de otras noticias de interés. Queremos expresar de nuevo al doctor Germán. Nuestros agradecimientos por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, doctora Mónica, y muchas gracias a la Escuela Judicial y a todos y todas las participantes en la sesión de hoy. Gracias, doctor. Un agradecimiento especial a todos quienes se conectaron el día de hoy y feliz tarde. Hasta pronto.